¿Me recuerdas, Alexandra? ¿Cuál es el último, digamos, lo último que yo estuve conversando? Alexandra, ¿me recuerdas, por favor? ¿Me repites? Es que te escuchan recortado. ¿Qué fue lo último que yo mencioné, Alexandra? ¿Qué fue lo último que yo hice referencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué fue lo último que yo mencioné cuando estábamos hablando de...? Profesor, estabas hablando sobre el presupuesto que debemos generar por cada una de las capacitaciones que generamos y estas que nos retribuyen a nosotros después de generarlas. Ah, sí, ok. Ok, sí. Evaluar, gracias, Hannah. Evaluar precisamente esos costos implicados y mirar un poco lo que tú dices, que es una palabra muy adecuada, la retribución. ¿No? Eso en últimas es lo que les queremos vender la idea a los dueños de la empresa. No sé, a veces ellos dicen, bueno, pero ¿para qué vamos a capacitar? Eso no, eso hagamos cualquier cosa así por encima y listo. Eso no invirtamos tanto en eso. No, eso no puede ser así de manejado como tan deportivamente. Lógicamente se espera que, por ejemplo, lo que yo estaba conversando, la política de los planes de capacitación como una estrategia dentro de lo que tiene que ver con el cambio organizacional. El cambio organizacional es una de las estrategias que puede utilizarse, que pueden ser usadas para alcanzar los objetivos empresariales. Pero resulta que si yo hago un cambio organizacional supremamente incorrecto, supremamente negativo, que no tiene los objetivos claros, ese cambio organizacional, pues lógicamente los resultados se van a asociar a la resistencia al cambio. Entonces, ese cambio es importante, es importantísimo como saber de que en la medida que implementemos ese cambio, esa transformación, el modelo de negocio o los sistemas o los procedimientos o las prácticas de trabajo, que es lo que estaríamos capacitando, pues entonces tenemos que vender muy bien esa idea. Y esa idea se vende tanto a la parte gerencial como a los demás trabajadores de la empresa. O sea, muchas veces, y yo lo comentaba en algún momento, que muchas veces coloca resistencia porque considera que cuando hablamos de cambio que cuando hablamos de cambio, van a sacar a una gran cantidad de cambio, van a sacar a una gran cantidad de personas de la empresa. Pero lo cierto es que el propósito de este cambio como estrategia para mejorar los procesos, sea cual fuera, el propósito es mejorar, pues como esa situación del contexto laboral. Como agregarle ese, o darle ese valor agregado más bien, ¿sí? Este cambio, pues afecta de manera relevante, pues a un número importante de personas. Y cuando ese cambio aparece de la nada, ahí es cuando se presenta la resistencia al cambio, ¿sí? Porque pues no fue empleado este cambio de la mejor manera. No se hizo un proceso adecuado, entonces esas dificultades del cambio precisamente se presentan porque no fueron inspiradoras, no fue una noticia como alentadora, como grata. Entonces, eso genera pues esas fricciones, esas incomprensiones, esos cambios de hábitos, temores, porque el proyecto de cambio simplemente se implementó. Entonces, hay una resistencia al cambio, ¿sí? Y hay que trabajar precisamente por medio de la capacitación, haciendo uso de esa estrategia de cambio para disminuir esa resistencia al cambio. Digamos que esa resistencia al cambio es comprensible y es esperable, ¿sí? Pues porque estamos trabajando con personas y las personas al sentirse un poco como que le mueven el piso o como que las quieren sacar un poco de su zona de confort, entonces, claro, reaccionan. ¿Cómo es que me van a mover de este espacio o de esta actividad o de este rol o van a cerrar este departamento? O sea, realmente lo perciben y por eso colocan esa resistencia al cambio, lo perciben como una, perdóname la expresión, como una desgracia. ¿Sí? Qué mala suerte que se esté viviendo esta situación. Cuando en realidad, cuando yo hubiese podido hacer algo mucho más estructurado, organizado, con una justificación, con un análisis, con unos resultados, que es lo que yo quiero que ustedes hagan, entonces, esa parte de la resistencia al cambio se va a disminuir, ¿no? Y, bueno, la resistencia al cambio, pues, la gente realmente no mastica entero, no pasa entero, entonces, ellos son muy resolosos cuando se les invade un poco su terreno ese de confort, ¿sí? Porque la gente, pues, no es tonta, ¿sí? Y eso hay que comprenderlo de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, esas resistencias al cambio, porque se están quejando de ello, son situaciones que hay que corregir. Y para eso se necesita, entonces, expresarles del por qué al cambio, por qué nosotros estamos haciendo las cosas por este camino, ¿no? Por qué lo estamos llevando de esta manera, ¿no? Entonces, realmente las resistencias al cambio, si se quejan de ello, son, digamos, así como tan absurdos, digamos, así como, les voy a colocar un ejemplo de un psiquiatra que se queja de que siempre le toca a puros pacientes con problemas. O sea, fíjense lo absurdo de ese ejemplo. O sea, si estamos hablando de una profesión del área de la salud, de la salud mental más exactamente, pues, a los psiquiatras normalmente los visitan, o a los psicólogos nos visitan, pues, personas que tienen dificultades a nivel de convivencia familiar, problemas de estrés, problemas de sueño, y otros componentes mucho más severos, ¿sí? Pero, pues, esos cambios, pues, como les digo, ese cambio, pues, esa resistencia al cambio es comprensible, ¿no? Entonces, hay que mirar cómo los afectados por el cambio pueden estar reaccionando, o sea, en esos trabajadores, funcionarios, funcionarios, proveedores, clientes, ¿sí? Sienten todos ellos el legítimo temor, o la, la, el temor sentido de que ellos les puede ir muy mal una vez se haya hecho el cambio, ¿sí? De alguna manera les puede, les puede estar yendo mal, ¿sí? O que pueden, pueden, pueden colocar esa reactancia porque hay, pues, una serie de intereses allí creados que en donde a mí me muevan de este espacio, pues, voy a perder una gran cantidad de privilegios que yo tenía. Entonces, todo eso hace que, que el cambio como estrategia organizacional sea fuerte, ¿sí? Y en la medida que pronto se han hecho cambios también de una manera arbitraria con resultados negativos y que no han funcionado, pues, eso genera una desconfianza, pues, absoluta, ¿sí? Esto no lo hicieron hace tres años y dijeron de que no iba a pasar nada, pero mire, descabezaron a más de uno. Entonces, pues, eso es lo que ellos les afecta. O sea, son los temores de trabajadores, ¿sí? Son los temores de los funcionarios, de los funcionarios, ¿sí? Entonces, eh, entonces, digamos, con este cambio, porque van a capacitarnos en que van a traer una nueva tecnología, nuevas TIC, entonces, toda esta modernización que generará, generará en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a perder el trabajo porque entonces le va a dar mayor relevancia a las máquinas. Y entonces, en esta área, eh, trabajamos 10 personas ahora con esa máquina, pues, solamente van a necesitar tres. Entonces, toda esa modernización, ¿cómo nos va a impactar, sí? Entonces, van a comparar mis carencias de habilidades con esta modernización. Entonces, voy a, me van a evaluar y voy a quedar muy mal, ¿sí? Me van a trasladar de oficina o me van a cambiar de jefe o de mi gente. Entonces, eh, todas esas situaciones que están alineadas con los cambios van a alterar, eh, pues, la percepción y el estado de ánimo de la gente. Por eso digo yo, como, es como si nos estuviéramos moviendo de esa zona de confort. Pero el error en últimas no es de ellos. El error inclusive es de la gerencia porque no, en esos cambios, en esa, en esa estrategia, eh, que se quiere emplear, implementar en la organización, no fue bien manejada. Entonces, esa estrategia fue totalmente empleada. Entonces, eh, llevan a que las personas no crean, ¿no? Entonces, eh, esa, esa incredulidad es totalmente comprensible. Si estamos hablando de situaciones del pasado que han generado, eh, problemas, pues, entonces, esa incredulidad de los trabajadores no se va a hacer, eh, esperar. Entonces, esa parte, eh, que tiene que ver con el análisis organizacional, que era lo que estábamos hablando. Recuerden que estábamos hablando de, de, de esos análisis del sistema organizacional, del sistema de entrenamiento en recursos humanos y también de las operaciones y tareas, es decir, de lo que es el sistema de adquisición de habilidades, ¿no? Estaba yo haciendo una explicación del análisis organizacional, que, que, pues, nos explica todo ese cambio como estrategia para mejorar un poco el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener claro que los objetivos de entrenamiento deben estar siempre ligados a las necesidades de la organización. La, eh, esta, estos objetivos interactúan profundamente, y lo he dicho en varias oportunidades, interactúan profundamente con lo que tiene que ver con la cultura organizacional. Entonces, entonces, las necesidades de entrenamiento deben, eh, inventariarse, deben determinarse, deben investigarse con cierta periosidad. Por eso, eh, está estipulado que por lo menos deben haber, eh, como dos capacitaciones al año, y hay que hacerle seguimiento, o sea, al grupo de trabajadores a los que se les ha hecho ese, ese entrenamiento, esa capacitación. Bueno, aquí hay algo importante también que uno tiene que mencionar, que tiene que ver con el, el, la auditoría, ¿no? Es decir, eh, una vez la capacitación ha sido realizada, pues hay que hacer auditoría con respecto a este entrenamiento del personal. Si existe un sistema documentado de entrenamiento de personal, existen evidencias, y esas evidencias están allí, eh, actualizadas, ¿sí? El personal que desarrolla una tarea específica, por ejemplo, está calificado con base en su educación, su entrenamiento y su experiencia. Bueno, entonces, eh, entonces, eh, por eso, eh, por eso, la auditoría es supremamente importante, porque se tienen que verificar los resultados del entrenamiento mediante pruebas o exámenes a la gente que participó en el entrenamiento, en la capacitación. O sea, eh, todo este tema del diagnóstico de necesidades de capacitación va desde ese inicio de la recolección de la información hasta la evaluación misma de la capacitación que se corrió al interior de la organización a cierto grupo de personas. Entonces, eh, entonces, eh, inclusive, eh, realmente, eh, está certificado el personal para, eh, tareas específicas luego de esa, de esa capacitación, o realmente no. Entonces, todo esto tiene que ver con esas preguntas de auditoría que se tiene que tener en cuenta, eh, y se tiene que registrar todo ese entrenamiento realizado. Entonces, ahí vemos nosotros cómo es de importante esa parte. Eh, en el otro factor que yo les mencionaba ahorita tiene que ver con el análisis de los recursos humanos. Recuerden que, que, que el eje central de, de nuestra asignatura, aunque estemos hablando de, de, eh, desarrollo y capacitación del talento humano, pues, eh, acá nosotros necesitamos siempre, eh, verificar si los recursos humanos o los recursos humanos son suficientes cuantitativa y cualitativamente, ¿sí? para llevar a cabo las actividades actuales y futuras de la organización. Es decir, que todo está lineado desde el, el reclutamiento, desde la selección y una vez están al interior de la empresa, tenemos que estar, eh, seguros y confiados de que las personas que están actualmente en la empresa cumplen con los requisitos para poder llevar a cabo su labor, ¿sí? Tanto actuales como futuras, ¿no? Entonces, hay que evaluar, hay que verificar si el recurso humano son suficientes de una manera cuantitativa, el número como tal, y cualitativa en cuanto a las habilidades o destrezas que necesitamos que ellos, eh, mantengan o adquieran o desarrollen, ¿no? Entonces, con, con ese análisis podemos determinar el funcionamiento organizacional. Cuando nos damos cuenta de que hay una, eh, hay muy poca gente preparada o hay muy poca gente en cuanto a número, pues, entonces, el funcionamiento organizacional puede estar rezagado, puede estar incompleto, y eso lleva a que los resultados, eh, en cuanto a la consecución de los objetivos no se logren, ¿sí? Entonces, hay que mirar si el número de empleados en la clasificación de los recargos está bien, el número de empleados necesarios en la clasificación de cargos también está bien, ¿sí? Entonces, hay que mirar también la edad de los empleados con respecto a lo que están realizando, si realmente están calificados con respecto al nivel de exigencia por el trabajo de cada empleado, es decir, eh, estamos exigiendo para esta labor cierto tipo de calificación. Los que están desarrollando esa, esa actividad realmente están calificados o no, o lo tienen allí como, 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 como por cumplirle al jefe o al gerente porque es el recomendado. Entonces, hay que mirar un poco cómo cada uno de ellos, en tanto al número y en cuanto a, en cuanto a calidad, eh, y cualitativamente hablando, están desarrollando bien su trabajo. Tiene que ver con esa, esa actitud de cada empleado con relación al trabajo y a la empresa. Es decir, que se mira tanto lo cualitativo, acuérdense que cuando hablamos nosotros de capacitación, lo que queremos también es modificar comportamientos, modificar actitudes, para que la, la realización de su trabajo no sea una carga, no sea un, no se genere en altos niveles de estrés, sino por el contrario, que lo esté haciendo con todo el compromiso, con todo el dinamismo, para bien de él, de la empresa también, ¿no? Eh, el nivel de, de habilidad que yo les estoy planteando, el nivel de conocimiento de cada empleado para, para, para sus trabajos, ¿no? Entonces, hay que mirar, pues, todo ese análisis tiene que, tiene que ir de la mano de todo ese proceso desde el, eh, el inicio del reclutamiento, tanto interno como externo. Acuérdense, en clase de psicología organizacional, cuando hablábamos de, de reclutamiento interno y externo, que nos ayudaba a, a determinar o, eh, a flexibilizar un poco la, 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 la plantilla de trabajadores si los ascendíamos o teníamos que buscar a unos trabajadores por fuera de la empresa. Entonces, realmente eso tiene que ver con el análisis de los recursos humanos que tenemos nosotros. El índice de ausentismo, el índice de rotación de la fuerza laboral, precisamente porque, pues, eh, realmente, eh, los están, eh, rotando frecuentemente porque no hay nadie especializado, el tiempo de entrenamiento para los nuevos empleados si es demasiado extenso o realmente es el adecuado. Entonces, todo eso tiene que ver con, con este análisis. No olviden, no, no pierdan el horizonte, por favor, de que estamos hablando, todo esto, todo esto tiene que ver con ese diagnóstico de necesidades de capacitación. Y para la empresa es supremamente importante manejarlo de una manera, pues, como organizada para poder, eh, así emplear todo su potencial, todo ese conocimiento en la, en las estrategias de capacitación como tal. Entonces, eh, todas estas, eh, estrategias de necesidades de capacitación sirven para determinar los tipos de habilidades, los conocimientos, las actitudes y personalidades, eh, exigidas para un buen desempeño o un desempeño eficaz en el cargo, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Eh, que otra cosa importante debo yo mencionarles, para que ustedes tengan, pues, como mayor herramienta para esa, eh, detección de necesidades, ¿no? Bueno, requisitos exigidos por el cargo, habilidades actuales del ocupante del cargo y las necesidades de entrenamiento. Entonces, eh, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta, ¿cómo determinar si la capacitación es necesaria o no? Pues, tiene que ver con eso que yo les acabo de decir. Tengo que evaluar el desempeño laboral actual del trabajador. Acuérdense que yo les decía, como una de las estrategias para recolectar la información de las necesidades de capacitación, es el desempeño real con el desempeño esperado. Entonces, ¿qué evaluamos? El desempeño laboral, ¿sí? Entonces, estas, estas, eh, evaluación o diagnóstico de necesidades de capacitación nos arrojan, nos revelan que el desempeño no es satisfactorio, ¿sí? Entonces, ¿qué tan grande es la brecha? Yo les decía ayer, ¿qué tan grande es esa brecha entre una y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se tiene que hacer y lo que se está haciendo? ¿Es una diferencia grande o es una diferencia, pues, no tan grande? ¿Sí? Entonces, eh, eh, digamos que esto que está pasando con esa brecha nos va a ayudar a determinar si el problema realmente a futuro va a ser mucho más importante, va a ser mucho más grande. ¿Qué pasa si no capacitamos a esta gente? Si lo dejamos así. ¿O qué pasa si simplemente hacemos como una, eh, como unos pañitos de agua y no capacitamos como debe ser? Acuérdense que esto, la capacitación no es un gasto, es una inversión. Y este, esta inversión la vamos a ver retribuida, que era lo que ustedes mencionaban ahora temprano en la clase, de la retribución de lo que tenemos que lograr o de lo que vamos a recibir una vez se reciba la capacitación. Entonces, si vemos de que el problema es bastante importante, inmediatamente necesitamos capacitar. Y luego, de esa capacitación, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurriría si estamos capacitando? ¿Qué va a pasar? ¿O qué ocurriría si no se da esa capacitación? Entonces, fíjense ustedes que aquí lo importante es decidir si el problema obedece o no a la falta de habilidad, ¿sí? Entonces, eh, ¿podría el empleado, eh, digamos, hacer lo que tiene que hacer sin recibir capacitación? ¿Podría el empleado hacerlo si su puesto dependiera de ello? Entonces, por eso, eh, hay que, hay que tener en cuenta que, que la capacitación definitivamente es supremamente importante, es necesaria, ¿sí? Entonces, ya tenemos claro que, que las, las técnicas, las herramientas que nos ayudan a determinar estas necesidades de capacitación, están las entrevistas, están las evaluaciones de desempeño, están las encuestas. Eh, entrevistas a los jefes, eh, de los jefes a los subalternos, las pruebas técnicas para determinar competencias. Todo este tipo de, 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 de herramientas, de técnicas, nos van a ayudar a entender qué es lo que debemos capacitar y a quién debemos capacitar. Entonces, tenemos que conocer la descripción del cargo, la descripción del puesto y quién está ubicado allá. Entonces, sabemos qué es lo que tiene, eh, cuál es la descripción del puesto, sabemos qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, cada cuánto lo debe hacer, qué herramientas, qué destrezas debe utilizar y cuál de todas esas las está utilizando al 100% o en qué porcentaje las está utilizando, si bien regular o mal. Entonces, cuando eso lo descubrimos, entonces, ¡uh, caramba! La brecha es bastante grande, entonces, por eso los resultados no son buenos, ¿sí? Entonces, hay que generar esos planes de acción, esas estrategias, incluyendo, pues, lo que hablábamos ahorita, del cambio como tal, si es necesario eso. Recuerden que una de las cosas que uno puede hacer en los procesos de capacitación es trabajar el cambio, es hacer de que las personas no tengan ideas erróneas de la presencia de este cambio. Entonces, no, hay que decirles cuáles son los beneficios de esta capacitación, de por qué se está haciendo, por qué se está manejando este cambio organizacional, entonces, ¿cuáles son las ganancias? O sea, ¿qué es lo que se dejaría de ganar, pero también qué es lo que se va a ganar? ¿Sí? Como lo que dejamos atrás y lo que es importante dejar atrás y lo que vamos a recoger de aquí en adelante. Entonces, hay que generar, pues, todo este tipo de delineamientos para poder entender los objetivos del cambio, los objetivos del entrenamiento, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esa parte. Bueno, Otros indicadores de necesidad de capacitación que yo les podría mencionar, digámoslo a priori, están los siguientes. Jerry López, Jerry, ¿tú eres Valerie? Es que tengo esta duda, ¿Alessandra me colabora? Señor. No, pero una es Valerie y la otra chica es Jerry. ¿Cómo es su nombre completo, Jerry? No sé, la vi ingresar a la aula. ¿Y este profesor está organizando? Sí, todavía. Ah, Jerry López. Porque creo que ya no está en ningún grupo, ¿o sí? Ah, sí, sí, sí está. Está con Nancy y con Paula. Ah, ok, ok. Es que tenía la idea de que Valerie López podría ser la misma persona, Jerry López, pero no. Ah, no, 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 señor. Ah, ok, ok. Bien. Bueno, entonces, les planteaba de que los indicadores necesidades de necesidad de capacitación antes de, o a priori, está, pues, o sea, nosotros nos damos cuenta de que la empresa ha entrado en una etapa de expansión y entonces esa expansión de nuestra empresa, pues, obviamente necesita admitir a nuevos empleados. Entonces, evidentemente necesitamos desarrollar planes de capacitación para esos nuevos empleados. ¿Sí? Bueno, también sabemos de que si hay reducción del número de empleados, caramba, hay que mirar también por qué. Esos son, digamos, los indicadores también muy, muy evidentes que son a priori, pero que igual estamos perdiendo un gran número de trabajadores en un mes, entonces, pues, hay que mirar qué es lo que está pasando. Hay que determinar por qué se está reduciendo el número, perdón, el número de empleados en nuestra empresa. Bueno, cambios de métodos y procesos de trabajo, que es lo que hemos venido hablando, sustituciones son movimientos de personal, cuando hay ascensos, cuando hay traslados, ¿sí? Cuando estamos expandiendo nuestros servicios, entonces, nosotros teníamos solamente cierto tipo de como de ofrecimiento al cliente, ¿no? Pero nos está yendo tan bien que nos expandimos y entonces estamos prestando otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, también necesitamos y eso lo identificamos dentro del concepto de lo a priori, de lo sin necesidad de evaluarlo, ya sabemos que necesitamos estar haciendo esa capacitación porque estamos expandiendo la empresa en cuanto a los servicios, ¿no? Lo que le está brindando el cliente externo. Cambio de los programas de trabajo de producción, eso hace parte también de ese factor a priori en cuanto a los indicadores de necesidades de capacitación, ¿sí? Las ausencias, las vacaciones del personal, las licencias de maternidad, las incapacidades, la modernización de máquinas o de equipos, la producción y comercialización de los servicios, todo eso hace que sea necesario capacitar, ¿sí? Otros indicadores, si estos que yo les acabo de mencionar tienen que ver con el antes de, es decir, el a priori o lo a priori, ¿sí? Estos indicadores a continuación pues son los que están relacionados con lo que va a pasar después como la posteriori, ¿no? Entonces, los problemas de producción, ah, bueno, ok, entonces, estamos hablando de que la producción en cuanto a alimentos, en cuanto a manipulación de alimentos, resulta que la calidad no está bien, es totalmente inadecuada, los productos están saliendo con defectos, los servicios que se están presentando están por muy baja calidad, acuérdense que hay que hacer auditoría, entonces, todo eso lleva a que los problemas de producción necesitemos capacitar por la baja productividad, por daños frecuentes en equipos e instalaciones, lo que veíamos ayer nosotros, por comunicaciones defectuosas, que se dice una cosa y se entiende otra y a partir de lo que se entendió mal de ahí en adelante hicieron las cosas totalmente mal, entonces eso también hay que trabajarlo cuando hay unas comunicaciones defectuosas, hay un prolongado tiempo de integración al puesto, es decir, como que nos estamos demorando muchísimo en la adaptación del nuevo empleado al cargo, o sea, es muy prolongado el tiempo de integración al puesto y eso pues no está bien, o sea, no tiene que generarse tanto acompañamiento pues porque tampoco debe ser así, ¿sí? En cuanto a los problemas de producción, gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y de equipos, los gastos son realmente inoficiosos, deberían hacerlo de una manera diferente, o sea, hay quejas porque se está invirtiendo demasiado en el mantenimiento de máquinas y equipos, no quiere decir que se tenga que deteriorar el mantenimiento, no, no es eso, es simplemente que no se haga de una manera desbandada y desordenada de esos gastos que se tiene, ese rubro económico que se tiene para el mantenimiento de gastos de equipos. Exceso de errores y desperdicios, elevado número de accidentes, poca versatilidad de los empleados, es decir, como que si no se les dice lo que tiene que hacer, no lo hacen, ¿sí? Son como muy dados a que pues no utilizan mucho pues como su pensamiento creativo y hay un mal aprovechamiento de espacio disponible, entonces tenemos unos terrenos, una logística totalmente inoperante, entonces realmente también es algo de ese estilo con respecto a lo que tiene que ver con esos indicadores a posteriori después de, ¿sí? También los problemas de personal con respecto a las relaciones deficientes entre los compañeros de trabajo o los conflictos que hay entre un área y la otra, número excesivo de quejas en cuanto a los compañeros o en cuanto a los jefes o los supervisores, baja motivación, poco interés por el trabajo o ningún interés por el trabajo, la falta de cooperación, demasiadas ausencias, sustituciones, dificultad en la obtención de buen personal, entonces fíjense que todo esto hay que estar analizando, es que resulta que hay problemas de personal porque se nos han colado ahí algunos malos elementos en los procesos de selección, entonces ¿en quién recae la culpa? En las personas que seleccionan, quiere decir que no se está aplicando bien las pruebas psicológicas, las pruebas psicotécnicas, no se está haciendo las preguntas adecuadas en las entrevistas o estamos seleccionando a dedo o estamos seleccionando a los recomendados por X o Y gerente, entonces hay que mirar desde dónde viene la dificultad y donde encontremos esa dificultad allí tenemos que apuntar los planes de capacitación. Entonces esa parte también es supremamente importante para poder entender el diagnóstico de necesidades de capacitación. Ah, bueno, hay otras cosas importantísimas en los problemas del personal y a veces hay tanto egoísmo, hay tanta envidia en donde yo como que cometo las fallas y se las estoy atribuyendo a los demás. Es como esta tendencia a atribuir las faltas mías a los demás. yo soy el que comito errores pero entonces le he hecho la culpa a los compañeros. Y los errores en la ejecución de órdenes, esto tiene que ver con lo que, cómo es la comunicación que tiene el líder con el subalterno. Las órdenes que se imparten son lógicas, son adecuadas, son coherentes, con un buen, con una muy buena explicación o a partir de esas órdenes mal implementadas, mal, con mala comunicación o mal expresadas de una manera inadecuada, a partir de allí los errores pues tampoco se hacen esperar. Entonces, fíjense ustedes de que hay una gran cantidad de situaciones en donde nosotros necesitamos capacitar. Por ejemplo, el 73% de los encuestados manifestó que la empresa requiere un programa de capacitación de personal. El 30% de los empleados entrevistados manifestaron que el programa de capacitación ha sido evaluado en función de los resultados obtenidos. Entonces, realmente acá estamos como haciendo el diagnóstico de necesidades de capacitación, pero también hacemos el diagnóstico de la evaluación que tiene el plan de capacitación. Entonces, permítanme muchachos que se va a terminar aquí ya el segundo corte de la plataforma. Entonces, permítanme ya ingresamos nuevamente y quiero que ustedes también por favor participen de este tema. Entonces, ya nos volvemos a ver. Permítanme, ya me retiro.